hola amigos bienvenido a otro vídeo trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrota a la crisis nuestro canal fue creado para enseñarnos a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotar la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor página como registrarnos como activar nuestra cuenta o empezar a poner un link etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta como empezar a poner un link como empezar a trabajarla y muchos vídeos más que son cortos los aconsejo que lo veáis y todos los martes a las 8 en los 10 horas españolas tenemos conferencia con pepola sergio de derrota la crisis aquí arriba si no sabía qué hora en vuestro país me lo pone debajo del vídeo un comentario de ayudar con muchísimo gusto yo lo diré y ahora vamos a ver un el último pago que ha ganado derrotar a crisis más de 150 dólares en clícense por el procesador payones si no tenéis todavía payones payones lo podéis encontrar aquí en derrota la crisis en ayuda en ver procesadores de pago si pinchamos aquí están todos los procesadores como vamos a ver ahora como dejar que cargue y aquí están todos los procesadores de pago pioner vico el tango card solistro pay paisa o país de telés payers aquí están todos puedes pinchar y os llevará al pop explicativo en el cual os explicará cómo podéis registrarlo y cómo podéis hacer bueno y ahora como he dicho antes vamos a ir con un nuevo pago de clícense de en total de 153 dólares que ha cobrado el derrota la crisis a través de payones aquí entonces si clícense sigue siendo indiscutiblemente el líder de todas las ptc y de todas las páginas para mí es la mejor para ganar dinero viendo anuncios la modelada ptc puedes ver anuncios pueden hacer tareas pueden hacer encuestas hay un bonus diario que también lo puedes hacer y también puedes ganar más dinero puedes hacer muchísimas cosas cosas que ahora os voy a decir algunos tics que podéis utilizar en clícense para poder ganar más dinero hace tiempo quitar el procesador en clícense de pago paypal pero nosotros no nos podemos quedar nada más porque hayan quitado un procesador digamos yo ya no trabajo no tenemos que buscar soluciones ante las adversidades y los problemas tenemos que buscar soluciones si queremos ganar dinero en este en esta página también han quitado los mismos paisa pero países han quitado entre comillas por un tiempo porque país antes está teniendo problemas con un banco y entonces la han quitado por el momento pero dice clícense que cuando soluciones los problemas con el banco volverá a trabajar con paisa eso es lo que está diciendo bueno cuando lo quitaron añadieron payoneer un proceso válido para todo el mundo y que desea una tarjeta y que posee una tarjeta propia con la que retirar nuestro dinero desde cualquier cajero payoneer lo bueno que tiene es que si ustedes por ejemplo en clícense metéis 100 dólares ganáis 100 dólares en clícense vaya a ganar 25 dólares extra y si invita a una persona que es a payoneer y esa persona tiene gana 100 dólares vaya a ganar también 25 por esa persona eso es muy importante que también lo país en payoneer y también tiene su tarjeta propia bueno a mí para abajo mover las claves para ganar mucho dinero son trabajar el portal realizando todas tareas sea viendo anuncios haciendo tareas el bonus diario haciendo encuestas que todos los días lo más importante rellenar el perfil al 100% que para eso vámonos para arriba y tener aquí en derrota la crisis en ayuda a recibir más encuestas puedes pinchar y ver cómo podéis recibir más encuestas eso va a servir tanto para licencia como para cualquier página también el segundo es ahorrar para comprar la membresía premio que nada más son 17 dólares y nos va y nos va a abrir 8 niveles referidos que son muy importantes mientras que la que la gratuita nada va a tener un nivel de referido entonces yo les hago ganancias nada más viendo los anuncios se le va a sacar ganancias el tercero es dedicar una gran parte de nuestro tiempo a crear equipo yo estoy harto de decir y si no lo habéis escucha en mis vídeos lo digo ahora que el 50% lo dedique y hacer es hacer referidos que es la parte más importante en este negocio porque porque si no tienes referido y ustedes si yo no quiero conseguir referido que pasará que siempre vaya a ganar la misma cantidad puede ganar un mes 100 dólares otro me vaya a ganar 50 otros 70 otros 60 pero nunca vaya a superar esa cantidad sin embargo cuando tengáis por ejemplo he referido vaya a ganar una un tanto por ciento de lo que hagan ellos entonces siempre vaya a subir más entonces yo os aconsejo que hagáis en vuestro tiempo que le dedica y por poner un ejemplo de tener en cuatro horas al día porque no tenéis más por tiempo porque por cualquier cosa puede dedicarle 2 a hacer referidos y otras dos a trabajar las páginas 100% es muy importante la 4 acumular al menos como yo he dicho 102 dólares para solicitar para pagos mediante payones así ganaremos 25 dólares extra cuando recibamos ese dinero en nuestra cuenta de payones eso es muy importante que hagáis más de 100 dólares y una vez que lo haga y que lo ganéis lo cobráis y vaya a ganar un 25 dólares extra también esas son las partes para ganar dinero en crisis y después aquí tenéis o en derrota a crisis como os deja un bares y un botón para que se registre desde derrota a crisis siempre ha registrado a través de derrota a crisis para registrar siempre a través de la persona que os trajo eso es muy importante tanto al post como al vídeo porque esto es una gran familia es que nos ayudamos entre todos y si alguien nos trajo aquí no es justo que se registre a través mía registrarse a través de esa persona eso es muy importante vamos para abajo y aquí dice la ventaja de trabajar portales de este calibre es que nosotros ya llevamos cuatro años derrota a crisis y hay que tener constancia ser trabajadores y sobre todo tener ambición yo he visto muchísima gente que cuando se le ha dicho que aquí hay que trabajar duro que el dinero no llueve desde el cielo ha dicho y han dicho que no que son mucho trabajo entonces que quiere picar piedra o cualquier otro negocio aquí estáis trabajando para ustedes y ustedes son vuestros propios y le dedicáis el tiempo que queráis estén en vuestra casa no gastáis dinero en iros a ninguna parte simplemente trabajéis desde la casa pero así os digo que esto no creáis que es llegar y besar el santo como se dice en mi pueblo esto hay que trabajar hay que ser constante y hay que ser ambiciosos para que siempre queramos ser mejor hoy que ayer y mañana que hoy eso es muy importante siempre hay que superarse un poco más para que siempre ganemos algo más vale eso es muy importante entonces os animo a todos que luchéis por lo que queréis porque sé que a más de uno recibir este tipo de pagos cada mes en nuestra página les soluciona mucho la vida y vosotros sois dueños de vuestros destinos chavales fiarse todo lo que tenemos en en derrota la crisis que nos he dicho que derrota la crisis en lío lo voy a dejar debajo del vídeo como también os voy a dejar este post para que le sea un vistazo y en derrota a crece para que se registre un podáis conseguir empezar a conseguir referidos bueno porque digo que la solución a la vida fijarse 102 dólares más de 50 páginas que tenemos en derrota la crisis gratuita puede empezar a contar al calcular 100 dólares o 90 por cada página que tenemos el dineral que podéis empezar a coger en una página del mundo ustedes y por 100 dólares nos permanece 10 páginas 20 páginas o 30 páginas ganar es en pensarlo bien de forma cualquier duda cualquier cosa que me quiere poner debajo del vídeo me lo pone en comentarios ayudaré con un poquito más para mover el pago como estáis viendo aquí pioner el 17 del cuadro del 2017 aquí de clic sense y aquí está el dinero 153 con 41 dólares para hacer más exacto como estáis viendo aquí y él por una mar gana este dinero ya gana 25 dólares extra fiarse que ya ha sido 170 y cierta de 180 dólares y hace nada más en clic sense y aquí hay otro baño y otro botón para que se podáis registrar bueno yo creo que voy a enseñar el pago os he dado unos tips para poder ganar más dinero en esta página que es la mejor y os aconsejo que le deis caña a esta página que es muy importante igual como todas las que tenemos en derrota a crecí y fiarse que son un montón de españa son todas estas son de encuestas del resto del mundo de ver anuncios de bitcoin que muchísimo de ustedes os gusta de jugar de móvil leer emails otro que está forex que empezamos a verlo ya que estamos empezando a verlo especial de xn que es una un multinivel que es muy bueno y los consejos que les eche también un vistazo de inversión aquí de inversión os aconsejo que ni un reciclín y mención tarde por el momento metáis dinero eso es mi consejo de tareas de comeback etcétera etcétera podéis ser un mito bueno y dicho esto como dije antes podéis si tiene alguna duda o cualquier cosa me lo ponía bajo el vídeo y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacer cosas sobre los vídeos y le puedes dar cedito que está para arriba no cuesta nada me hacen un foro un montón de grandes bueno eso es todo espero que haya gustado este vídeo con próximos vídeos en adiós